Música Le piso la cola al gato, quería escuchar su maúlido Le iban siguiendo los pasos a un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca, le tocaron unos tiros En compañía de su esposa, su güera linda y querida Por las calles de Obregón, aquel hombre recorría Nunca pensó que en su pueblo, le quemaran su guarida Con rifles de alto poder Llamados cuernos de chivo Despedazaron el rostro, de un hombre noble y querido Ay que tristeza tan grande, decían todos sus amigos Un comandante de ley, por todos reconocido Música Ayudo mucho a los pobres, de todos agradecido De donde fuera la gente, padre le eran bienvenidos Música Mayo me es tan inocente, tienes fechas respetadas Música Dieron muerte a un gran valiente, en calle ya señaladas Acuérdense que la vida, pues la traemos prestada Música Adiós ciudad Obregón Música Tierra que me vio nacer Música Adiós mis padres y hermanos, no me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos, pronto lo verán crecer Música Gracias, thank you very much Y denos un aplauso, no se agachos Les vamos a cantar un zapateado que se llama el Sinaloense Pa' que se deje en Cainagreña A derecha es del sol, compa, por favor Por eso nos vamos a retirar, porque aquí la banda ya no quiere pedo, eh Ángale pa' ese señor Música 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 Al recordar a un amigo, con pesar voy a cantarle Música Su nombre Juan San Diego, jamás se podrá olvidarle Música En la Unión Americana, ochenta y nueve pasados Música Música Por las manos de un cobarde, cayó Juan, asesinado Música Llegó a ver a sus hijitas, como era fin de semana Música El cuadro estaba formado, entre el matón y su hermana Música Música A un cuerno le montan tiro, Juanito se sorprendió Música 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 Que oyó sonar un balazo, y por miedo, lo le dio Música Música Samaniagos se echó encima para poder desarmarlo Le soltaron diez disparos y éstos lograron trozarlo Un favor quiero pedir, dijo fuerte pa' que oyeras Que no quería quedar lejos, que hasta el Tule lo trajeran Le hizo falta su pistola para poder defenderse Y no lo trajeran solo a su tierra sinaloense Voy a cantar un corrido, quiero maldecir la hora En el barrio de la Islama murió Virgen Figueroa Por miedo que le tenía, voy a verla a echar su historia Chaparrito de estatura, pero grande de valor Sus años ya lo sabían, se presentó la ocasión Que no traía la pistola, no mataron la traición Fueron cuatro los cobardes, que acabaron con su vida Ya lo estaban esperando, no pasaron a hablar la esquina Iba por unas cervezas, ahí nomás a la cantina A los primeros galazos se arruñaba la cintura A los primeros galazos se arruñaba la cintura Si te encuentras desarmado, esas cosas son muy duras Si ves que te meten plomo, como clavosa herradura Vestijuanas están huyendo, por un orden de aprecio Que dictó la judicial, y siempre se les jugó Por que vengara un amigo, Armando así se llamó Por su muerte hay gente triste, y los cobardes alegres A todo el hombre valiente, eso suele sucederle Por el rumbo de Jalisco, temblaba con solo verde Sinaloa, que está en medio de Nayarit y Sonora No pisarás esa tierra, porque se llegó tu hora Adiós rancho de la Ilama, adiós virgen Figueroa Soy gallo de Sinaloa, jugado en muchos palenques No porque yo les presuma, me sigue la buena suerte A lo que yo me dedico, traigo cerquita la muerte Yo me paseo por la sierra, ciudades y rancherías Y si dicen que a González, lo busca la policía Me voy por Estados Unidos, para perderme unos días Los del área me persiguen Por la invasión traen permiso Sé llevar la mejor parte, si es que hay algún decomiso Los gringos nunca la queman, la mayoría son macizos Amigos en reclusorios, tengo en el norte y oriente Porque los han detenido, corrieron con mala suerte Otros están en el sur, porque confían en su gente Yo tengo un cuerno de chivo y una súper muy bonita Me limpia bien el camino y del peligro me quita Si me miro en un aprieto, luego la muerte vomita Si algo no le quiere entrar Es peligrosa la cosa Cuando es el hombre formal, siembra, cosecha y la goza Mas si se vuelve culebra, muy pronto cae a la fosa Un abrazo Cuando era un chiquillo, qué alegría, jugaba la guerra, noche y día Saltando una verja, verte a ti, y así en tus ojos algo nuevo Descubrir, las rosas decían, que eras mía, y un gato me hacía, compañía Desde que te fuiste, yo no sé, por qué la ventana es más grande, sin tu amor Y el gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás, tú sabes mi amor La noche es bella, presiento que tú estás en esa estrella Y el gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía No sé qué sabrán, de mi sufrir, porque en mis ojos, una lágrima hay Música Mi vida querida, vida mía, reflejo de luna, te reía Si amar es pecado, culpa mía, te amé, ya en el fondo, que es la vida, no lo sé Y el gato que está, en nuestro cielo, no va a volver a casa si no estás Tú sabes mi amor, la noche es bella, presiento que tú estás en esa estrella El gato que está, triste y azul, nunca se olvida, que fuiste mía Más siempre serás, en mi mirar, lágrimas claras, de primavera El gato que está, en la oscuridad, nunca se olvida En una parranda, perdí mi cartera Y ahí en mi cartera, se fue tu retrato Me fui como loco, corriendo a buscarla, y de tantas vueltas, regresé borracho Música La busqué por todas las calles del pueblo Todas las casas ya están en las prisiones Música Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Música Lo que más me duele es que ya no me quieres Y no sé ni cómo mirarme otro rato Que se le encuentre, quédense con todo Nada más regrese, me dueña el retrato Música La busqué por todas las calles del pueblo Música En todas las casas ya están en las prisiones Música Pero a las cantinas no quise meterme Nada más por miedo a mirar perdiciones Música Lo que más me duele es que ya no me quieres Música Y no sé ni cómo mirarte otro rato Música Y el que se le encuentre, quédense con todo Nada más regrese, me dueña el retrato Música 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 Ya te vi, ya me voy Adiós tigueñita hermosa Yo de ti no he merecido Tan siquiera una mirada Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Música Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las alas coloradas Y sabes que se van y vuelven En el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Que los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Música Música Ya te vi, ya me voy Adiós tigueñita hermosa Yo de ti no he merecido Ni siquiera una mirada Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las alas coloradas Y sabes que se van y vuelven En el tiempo de las aguas Y en el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar Eres palomita blanca De las alas coloradas Y sabes que se van y vuelven En el tiempo de las aguas Cuando paso por aquí Y los buenos días me das Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a abandonar El menor día de las madres Y ya ven son fuerte Y no me da Y no me vayas a abandonar Por lo mucho que yo te quiero Y no me vayas a olvidar Y no me vayas a opinar En Angostura, Durango, estos tiempos sucedieron Con una cuarenta y cinco, a José dos tiros dieron Como les tenía miedo, ninguna chance les dieron Las mujeres fue la causa, como suele suceder Que a algún enemigo rico, bonito o peor si es mujer Si ven a si era su amigo, José no lo podía creer En Angostura, Durango, estos tiempos sucedieron En Angostura, Durango, estos tiempos sucedieron La cirugía quirúrgica que hay en esa capitán Para ver si lo salvaban de esa muerte tan fatal Muy mal herido José, el avión iba volando Y no se les separaban, Porfirio y también Ricardo Como lo estimaban mucho, por su vida iban rogando El nombre del asesino, yo soy puro Quintero Por la espalda le pegó, por el maldito dinero Y si le hubiera avisado, que habían matado primero Cuando le llegó el aviso, sus hermanos queridos Luego, luego, luego se vinieron De los estallos unidos A darle la despedida, todos estaban reunidos En Tokia fue sepultado, allá en Durango se ha estado Sus amigos se hayan visto, mucha gente lo ha llorado Así terminó su vida, aquel José cruzmentado Al compadre, al compadre, al compadre Los amables, bajo sexto y acordeón Voy a cantarle el corrido, a mi compa Lucas León En un ranchito apartado, las guajimas de su nombre Miraron nacer a un niño, el que ahora es todo un hombre Sus hermanos son muy buenos, serviciales y de ley Víctor Lencho y Guadalupe, el famoso coronel A Juanito no le busques, mucho cuidado con él Lucas León es respetuoso A todos sabe tratar, es un hombre que le gusta De la vida disfrutar Trae una pistola escuadra, con el tiro siempre arriba No la quiere, no la quiere, pasa el daño Solo defiende su vida Las muchachas muy bonitas, le han llamado la atención No le importa si por una, un día pierde el corazón Muy lindo de Sanadona, te llevo en el corazón Y nunca me dejó de nadie, si es que tengo la razón Mal vale que no me busques, así dice Lucas León De la vida disfrutar De verme en tus ojos De tu carita morena Que siento un cariño loco Y una pasión que me quema, quererte se me hace poco Mereces mi vida entera Soy como el ave de paso, que no anida en cualquier árbol Pero por su amor Pero por su amor, chatita Yo juro mi vida cambio, no más dime que me quieres Y te sostengo lo que hablo Me enamoré Me enamoré De ti en el primer momento Dime que sí Y muy pronto por ti Y muy pronto por ti vuelvo No más me dices Qué día Y a qué hora vuelvo Soy hombre completo Soy hombre completo Para en sus tratos Solo una palabra tengo No más me dices No más me dices Qué día Y a qué hora vuelvo No más me dices Soy hombre completo Soy hombre completo Y para en sus tratos Solo una palabra tengo Soy hombre completo Música Vamos tengo la pluma en la mano Ya mataron al melón, compañero del gitano El día 21 de agosto, presente lo tengo yo En el rancho del Pasundo, la desgracia sucedió Les cayó la judicial, al melón iba a prender Pero dio muerte primero a don Salvador Rangel Ahí se va armando de parte de tu piel, hermano, el régulo Que creía la judicial, que la llevaba segura Pero allí se equivocó, se encontró la trancadura Pobre Tomás Castañeda, a los tiros despertó Con la pistola en la mano, del tapanco se bajó Del tapanco se bajó, ya con su mal pensamiento Al encontrar sus rivales, se dispararon a un tiempo Decía Tomás Castañeda, en este rancho hay desquite Adiós pueblo de Tecuela, y también de San Felipe Jefe de la judicial, que la llevaba segura Pero allí se equivocó, se encontró la trancadura Vuela, vuela, palomita, siéntete en aquel limón Esta sala de mañanita es del afamado melón Palomita, ¿dónde vas? Que en el pico llevas flores Anda y llévale esta carta a la reina de mis amores No se la vayas a dar Delante de los señores La cuidas que estés solita y en su mano se la pones Dicen que me han de quitar Las veredas por donde ando Me quitarán las veredas pero las querencias ¿Cuándo? Dicen que me han de quitar Tu amor de mi pensamiento Solo que escriban en el agua y dibujen en el viento ¡Oh! 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 Eres bonita y por bonita yo te quiero Sin tu cariño Sin tu cariño noche a noche me desvelo Solo mirando las estrellas me consuelo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Se me afiguran tus ojitos en el cielo Por eso adoro tu preciosa cabellera Son tus ojitos que parecen dos luceros Y tu boquita es del color de las cerezas Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Te llene de lirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Cuando te miro el corazón se me alboró Y siento cosas que nunca sentí por otras Hasta dormido si te sueño te me antojas Darte un besito en esa boca que provoca Yo lo que quiero es nada más un lugarcito Allá en el fondo de tu piel corazoncito Que me dejaras que te hiciera un cariñito Que me dejaras que te hiciera un cariñito O que me dieras de tu amor solo un poquito Tú eres la dueña de mi amor Yo seré tu adorador Te daré mi corazón cuando tú quieras Tienes del lirio tu color Eres más linda que una flor Eres más bella que un clavel en primavera Se les volvió coño hormiga un ratoncito orejón Cuando les cruzó el río Bravo iba rumbo a Nueva York No pudo arreglar con esto Las bronquitas que dejó Tierras que eran de mafiosos siguen siendo cosas chuecas Les iban a sembrar trigo Les iban a sembrar trigo pero se aplanó la seca Ahora tendrán que comprar las tortillas de maseca Pa' tener clase se nace no hay límite de ambición Hasta pensó en reelegirse un ratoncito orejón Quería ser presidente de la banca de la unión Como México no hay dos enriqueza y en aguante Desde el español Cortés se dedican a saquearte No más divide entre seis y sabrá Dios cuantos falten Pa' que un ratón regenere esta pelón de la cholla No más falta que su hermano que se encuentre en almorroya Por dar garantías a narcos que recolecte la polla Hermanito de mi vida ponte buzo con la quina Sabe muy bien del cuatrote y no creo que te haga esquina Ni los líder ni los narcos estorbaban en mi línea A todos mis compatriotas les diátole con el dedo Le di largas a Marcos pa' terminar mi sexenio Hay que les arreglen otros las fallas de mi gobierno Adiós México querido yo ya estoy acá en Ginebra Me traje a Suiza el remedio que necesita tu quiebra Ay pídanselo a los güeros y lo apunten en la deuda Voy a recordar a un hombre pongan toda su atención En el rancho de las sapias lo mataron a traición El día 9 de abril la muerte lo sorprendió Hacía como tres días que a su tierra había venido Disfrutaba de la vida tomando con sus amigos No sabiendo que muy pronto ya los mirarían tendidos Murió Loreto Mendoza una noche negra y fría Con las manos de un cobarde que de frente le temía Se encontraba desarmado la muerte no presentía No sabiendo que muy pronto ya la muerte lo sorprendió No sabiendo que muy pronto ya la muerte lo sorprendió Música A los hombres que son hombres no se les mataban salva Se les mata pecho a pecho con su pistola apagada Pero los que son cobardes siempre matan por la espalda Música Con la vara que tú mides con esa serás pedido Ese es un dicho muy cierto muchas veces se ha cumplido Porque una infamia tan grande no ha de quedar sin castigo Música Vuela, vuela palomita, vuela y traeme aquella rosa Y a toditos mis amigos solo les digo una cosa Estos versos son compuestos para Loreto Mendoza Música Música Orenita aquí está tu albañil El que quiere enjarrarte de besos El que busca ser tu porvenir Y llenarte de buquis traviesos Música Solo falta que digas que si Pa' empezar a fincarte el chiname Música Donde vivas conmigo feliz Di que si morenita no tardes Música Tu albañil será muy querendón Y serás tú la reina de mi alma Música Aunque a veces en el vacilón Echa al aire por ahí una cana Pero juro por amor a Dios Que completa tendrás tu semana Música 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 Solo falta que digas que si Pa' empezar a fincarte el chiname Pa' empezar a fincarte el chiname Música Música Donde vivas conmigo feliz Y que si morenita no tardes Música 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 Y ahí llegó tu enamorado El que te interrumpió El que te interrumpió sueño Ese pobre desgraciado Que anda siempre de lado Porque quiere ser tu dueño Música Alguien me contó tu vida Supe de tus ilusiones Yo no sé si me equivoqué Pero casi estoy seguro Que te gustan mis canciones Música Música Ay, 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 corazón Música La suerte me está fallando Música Ay, 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 corazón Música Tu amor se me va escapando Música Música Mientras la pasión me dure Música Y mi voluntad me aguante Y no habrá noche de mi vida Que no venga mi guitarra Ay, mi acordeón a despertarte Música Ya se va tu enamorado Ya se va de tu ventana Ay, ni quisiera despedirme Porque sé que aunque no quiera Tengo que volver mañana Música Música Ay, 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 corazón Música Música La suerte me está fallando Música Música Ay, 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 corazón Música Como tiene que verle Digo en esto mi alma Con hombre un momento Así es Música Música Como la ves Crisanto Música Mira Sergio Vamos a trabajar Música 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 La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia La Biblia En calles ya señaladas Acuérdense que la vida Pues la traemos prestada Adiós ciudad Obregón Tierra que me dio nacer Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos Pronto lo verán crecer Y Gary Fuiste grande entre los grandes Mucho se te va a extrañar Pues con tu hermano Ramón En el cielo cantarás Siempre fuiste muy sencillo Alegre y juguetón Y siempre dueño de ti Y millonario de amor Que se escuche tu canción Cuando el sol salga al revés También quisiera gritar ¿Quién es usted? Música, poeta y loco Ya son cosas del amor Muchachita y treinta años Te roban el corazón Sergio Vega fue tu nombre Sonora tu tierra fue Eras el chacar y chacás Tu corazón de europeo Cuando te lavas la cara Y silueta de cristal También necesito dueña Y muchos éxitos más Que se escuche tu canción Cuando el sol salga al revés También quisiera gritar También quisiera gritar ¿Quién es usted? Música, poeta y loco Y son cosas del amor Muchachita y treinta años Me roban el corazón Me brindaste tu amistad Fuiste tú un buen amigo Y hoy te brindo este homenaje Con Sergio, 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 Sergio Vega Me escondieron sus padres Música, poeta y loco No quieren que ella me quiera Música, poeta y loco La busco todas las tardes Pero es inútil mi espera Música, poeta y loco Me escondieron sus padres Música, poeta y loco Porque quieren que me olvide Música, poeta y loco No han de saber Que el cariño Más que sencillo Se prohíbe Música, poeta y loco Que daño le hace mi amor Música, poeta y loco Música, poeta y loco Amor bien intencionado Música, poeta y loco En esta vida, señor Música, poeta y loco No hay suerte para el hombre honrado Música, poeta y loco Con sus padres, ellos nublaron mi cielo, yo sin la luz de sus ojos, no tengo paz ni consuelo. ¿Qué daño le hace mi amor? Amor bien intencionado, en esta vida el Señor. No hay suerte para el hombre honrado. Señoras y señores, voy a cantarles el corrido de un amigo. Jesús Alfredo su nombre y Sauceda su apellido, por toditas las fronteras su nombre reconocido. Nacido en lo de Sauceda, es hombre a carta cabal. Y en Monterrey, Nuevo León, es todo un cabo aduanal, donde todos lo respetan, como agente federal. Hace sonar su R15, cuando escucha una canción, que escucha Ramón Ayala, cuando jala el acordeón. Los cadetes de Linares, le gustan de corazón. Honor le hace al uniforme que porta de federal. Trae una 45 con su escudo nacional, y un R15 cortito, pa' defensa personal. Solo trae un compañero, que lo cuida a toda hora. Aquel ángel de la guarda, es Gustavo Figueroa. El chompir hace su apodo, por delgado y por malora. A pesar de ser tan joven, siempre mira pa' delante. Siempre con mucha cautela, así anda por todas partes. Muchos se han equivocado, al pensar que es traficante. El cabozado se deshombre, respetado y muy formal. Como amigo es cosa fina, como enemigo infernal. Se la rifa pecho a pecho, cuando hay bronca personal. Ya están pasándonos listas, se oye el grito de presente. Mientan al cabo saucedad, y pega un paso hacia el frente. Mucho cuidado traidores, porque sale de repente. Vengo a decirte amorcito, no te andes alborotando. No te andes con otra yendo, ni con los hombres juntando. Porque a mi no me conviene, la vida que te andas dando. Por ahí andas platicando, que por tu amor no me siento. Pero estás equivocada, lo hago por pasar el tiempo. El amor que te tenía, todo se lo llevó el viento. Con promiso no tenemos, ante Dios ni con la ley. Pues como dice el cantar, sale el vino del baguette. Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Que te vas lejos, muy lejos, te vas por tu mero gusto. Se van las aguas quietitas, que dejan tanto producto. Te voy a decirte amorcito. Te voy a dar el pasaje, en avión al sacapulco. Con promiso no tenemos, ante Dios ni con la ley. Pues como dice el cantar, sale el vino del baguette. Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Yo no la mola coyunda, ni tampoco soy tu rey. Se van las aguas quietitas, que se ven las aguas quietitas. Ya que vemos en un ruedo, sin que se ve la ley. ¡Gracias! Menos más, se ven las aguas quietitas.